Mire, vamos con este asunto porque apoyados por sus titulares y personal de dependencias municipales de aquí del municipio de Silao a través de este programa que ha sido exitoso en la actual administración presidente municipal en tu comunidad, bueno pues ayer el alcalde Carlos García Villaseñor visitó la comunidad de Aguas Buenas en donde como ya es una tradición escuchó de viva voz las necesidades de la población e hizo el compromiso de atender aquellas que pues más le apremian escuchó, revisó y bueno pues ya hasta se atrevió a decir cuáles son las que se van a atender de forma inmediata el evento se realizó en la plaza de esta comunidad donde se reunieron decenas de personas para pues platicar amenamente con los funcionarios que se instalan en mesas de atención poder escuchar las necesidades de ellos, decirle que estuvieron dependencias de obra pública, desarrollo económico, desarrollo rural, estuvo también la comisión municipal del deporte, fiscalización, seguridad pública, en fin, las dependencias todas prácticamente estuvieron dando respuesta a las necesidades. En su intervención el alcalde habló acerca de la importancia que tiene el acudir directamente a la zona rural para conocer qué tipo de necesidades tiene. Y la verdad es que miren, a lo mejor en el 2000 hicimos grandes cosas, grandes obras, trajimos el seguro social, hicimos los parques industriales, hicimos obras en las 133 comunidades, no se nos quedó una obra, no se nos quedó una comunidad sin hacer obras, ¿sí? Y entonces, y eso lo hicimos y yo decía, pues es lo mínimo que podemos hacer, es lo mínimo que podemos hacer. Y hoy, después de 22 años que regresamos a presidencia municipal, nos encontramos con comunidades totalmente abandonadas. Señaló también el presidente municipal que a través de los programas presidente en tu comunidad, presidente en tu colonia, presidente en tu escuela y presidente en tu industria, se atienden las diferentes necesidades que se van generando por parte de la sociedad y que precisamente se crearon para ello. Son cuatro programas muy sencillos, cuatro programas muy sencillos que cualquiera podría decir, pues ¿qué tiene de chiste tener esos programas? Yo les quiero decir que el chiste que tienen esos programas es justamente esto, escuchar a la ciudadanía y escuchar qué hace falta a la calle y escuchar que aquí tenemos cuatro niños que los tenemos que seguir impulsando y que hace falta el drenaje de dos calles para allá y que estamos haciendo esto y de dos calles para arriba también. Entonces, esa es la gran diferencia de hoy este gobierno que tenemos, un gobierno que sabe escuchar, un gobierno que se pone las pilas. Ahí también el presidente municipal señaló que, pues, es importante que la gente se acerque, que no tenga esa desconfianza con las autoridades municipales, porque si no se conocen de parte de la gente que vive y convive en esos lugares la transmisión de lo que está sucediendo, bueno, pues ese es verdaderamente un problema. También señaló que el motivo por el que, pues, no suele estar en contacto muchas veces en la casa municipal es porque se encuentra trabajando en gestiones para la calidad de vida de la población a través de obras y programas y hay que decirlo que ha estado en la Ciudad de México, ha ido también a Michoacán, ha ido a Chihuahua, ha ido a Baja California, bueno, ha estado sobre todo en la Ciudad de México, pues, buscando esas actividades o esos programas que vengan a mejorar la calidad de vida de los silahuenses. Es decir que se acercaron jovencitos, presentaron el proyecto de la Escuela Constitución, jovencitos talentosos, que le tendremos una nota especial precisamente la próxima semana acerca de esta, pues, proyección que estos niños pudieron lograr desde la Comunidad de Aguas Buenas para el Mundo, pero no les doy más tema acerca de esto porque queremos presentar una nota especial la próxima semana.